A vueltas con el debate, el cara a cara que se debía haber mantenido, se debía mantener esta noche aquí en la televisión pública entre los candidatos del PSOE y del Partido Popular y que, como les estamos contando, ha quedado suspendido por la anunciada y ratificada por escrito en comparecencia del candidato socialista, el PSOE ha convocado esta tarde una comparecencia de prensa en este mismo momento, justo en la misma puerta de la televisión pública. Allí está el candidato y también nuestra compañera Gloria Núñez. Adelante, Gloria. Buenas tardes. Pues sí, estamos aquí muy cerquita, estamos justo en la puerta de la televisión donde el candidato del PSOE va a hablar sobre los motivos por los que ha rechazado este cara a cara con Juan Vivas, que se iba a celebrar esta noche y que finalmente no va a celebrarse. Lo escuchamos. Hola, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, como siempre os digo, agradeceros por la asistencia a esta convocatoria. Estamos aquí, pero podríamos estar aquí arriba, debatiendo con el señor Vivas. Y si no ha habido debate, ha sido por culpa del señor Vivas porque no ha sido valiente, no ha salido en los medios de comunicación explicando qué es lo que está pasando con su gobierno y con la número 3 de su lista. No ha sido capaz de hacerlo, no ha sido capaz de cesar a la número 3 de su lista que está investigada por un caso de corrupción, por una falsedad de documento y por ello estamos hoy aquí para demostrarle que vamos a estar hasta las 9 y media, que tiene hasta las 9 y media para poder cesar a su consejera de Economía y Hacienda, su número 3, y estamos dispuestos a debatir con él. No tenemos ningún tipo de complejo a la hora de debatir con él. Tenemos soluciones a los problemas que tiene nuestra ciudad y hoy íbamos a plantearla en el debate. Y vamos a plantearle muchísimos problemas que tiene nuestra ciudad causados por su mala gestión durante 22 años para que los ceutíes vieran su mala gestión durante 22 años. Por tanto, no se le puede echar las culpas al Partido Socialista ni a Juan Gutiérrez. Todo lo contrario, la culpa es de Juan Vivas. Pero además hay una cosa que me sorprende muchísimo. Todas las formaciones políticas salen que quieren debatir con Juan Gutiérrez, que es un partido de la oposición actualmente, hasta el día 28 que vamos a ganar las elecciones, pero sin embargo no se habla del caso de Envicesa, ni se habla de la falsidad documental que presuntamente la señora Kissi ha cometido. Es que me resulta muy extraño. Ninguna formación política solamente lo está haciendo el Partido Socialista Obrero Español, con Juan Gutiérrez en la cabeza. ¿Es que no les parece a ustedes extraño? Porque han salido grupos localistas, todos los grupos que están en la oposición, hablando que si Juan Gutiérrez no quiere debatir, ¿por qué no hablamos del caso de Envicesa, que es lo que le afecta a los Ceutíes? Si a los Ceutíes, al fin y al cabo, el debate le da lo mismo. Pero el caso de Envicesa es uno de los mayores casos de corrupción de toda España, en políticas de vivienda. ¿Dónde vamos a llegar, por favor? ¿Dónde vamos a llegar? Y nosotros vamos hasta aquí, hasta las nueve y media, como nos citaron con lo que teníamos agendado para debatir con Juan Vivas. Le damos hasta las nueve y media. Puede todavía cesar a su consejera, a su número tres de la lista, y si la cesa, automáticamente a las nueve y media. Juan Gutiérrez sube ahí arriba y debate con él lo que haga falta. Ustedes dicen que esperan hasta las nueve y media, pero han comunicado esta misma tarde oficialmente que se cancelaba este debate. Este debate ya ha sido trasladado a la Junta Electoral de Zona, que se suspendía porque el PSOE lo rechazaba. Ahora esperan a las nueve y media, pero oficialmente ya lo han cancelado. Sí, nosotros lo hemos cancelado porque sabemos que Juan Vivas no va a cesar a la señora Chandina Mani, pero le estamos dando otra oportunidad. Como el señor Guillermo Martínez sale diciendo que nosotros somos los que no queremos el debate, estamos aquí para el debate. Le damos hasta las nueve y media de la noche, que es la hora que habíamos quedado. Que cesa a su consejera y que cesa a su número tres. Y Juan Gutiérrez a las nueve y media estará ahí arriba debatiendo con Juan Vivas. Y le va a explicar a todos los ceutíes todos los problemas que tiene nuestra ciudad causada por el señor Vivas y por su mala gestión de él y de todo su equipo. Y si es así, ¿por qué no se ha esperado para comunicarlo por escrito y oficialmente la cancelación de este debate hasta esa hora? Y sí que se ha hecho, bueno, unas horas antes, en torno a las seis de la tarde. Porque son decisiones que se toman, son decisiones que se toman y evidentemente hay que dar una segunda oportunidad también. ¿Usted no cree en las segundas oportunidades? Entonces, pues nosotros al señor Vivas se la vamos a dar. Le vamos a dar una segunda oportunidad para debatir con él. Y aquí estamos esperándolo hasta las nueve y media. Que salga públicamente, le explique a los ceutíes lo que está pasando en su gobierno con el caso de Misesa, que todavía nunca lo ha hecho, no se ha atrevido a hacerlo y que cesa a la número tres de su lista. Y cuando lo haga, el Partido Socialista estaría arriba debatiendo con él. Sin ningún complejo. Y por cierto, esta mañana sí que participaba el PSOE, su número dos, en un debate organizado por Plena Inclusión, en el que estaba precisamente además Kisi Chandiramani. ¿Por qué no se quiere hacer ese cara a cara, pero que sí que participa el PSOE en el debate de esta mañana? No, perdone que le corrija. Perdóneme usted que le corrija. No es un debate. Eso es un tipo de, no sé cómo llamarlo, un tipo de coloquio donde se hace todos los años y evidentemente Juan Gutiérrez, todo el equipo y mi compañera Cristina y el Partido Socialista siempre vamos a estar con esos niños y niñas con capacidades diferentes. No es ningún debate. Es un coloquio donde los niños le hacen preguntas a todas las personas que han sido invitadas, de todas las formaciones políticas. Eso no ha sido ningún debate. Y si Kisi ha sido invitada por el Partido Popular, eso es problema del Partido Popular. Nosotros vamos a ir a cumplir y a estar siempre al lado de las personas que más lo necesitan y esos niños con capacidades diferentes evidentemente no se merecen que nosotros les demos la espalda. No ha sido ningún debate. Ha sido un coloquio. Teniendo en cuenta la exigencia que están planteando hoy y ayer, a partir del domingo, independientemente de los resultados, entiendo que van a seguir planteando la misma exigencia y que Kisi Chandiramani no podrá formar parte de ninguna estructura gubernativa. A partir del domingo, como vamos a ganar el día 28 con mayoría absoluta, no tendremos que decir absolutamente nada de Kisi Chandiramani porque seguramente estará fuera del gobierno y no nos planteamos otra situación que no sea esa. El 28 de mayo el Partido Socialista va a ganar con mayoría absoluta y nos jugamos mucho. Y Ceuta necesita un cambio. Y no es necesario, es urgente. Ceuta necesita un cambio porque tenemos una persona al frente de un gobierno que lleva 22 años con todo su equipo, que han hecho de la política su empleo, han hecho del ayuntamiento su casa y eso no se puede seguir permitiendo. Y los socialistas vamos a llegar y vamos a gobernar para todos y todas. Y ese ayuntamiento que está allí va a ser la casa de todos los Ceutíes. Gracias. 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 Pues estas han sido las explicaciones que ha dado Juan Gutiérrez sobre su rechazo a participar en este debate, en este cara a cara, lo que hemos estado hoy con Radio Televisión Celta. Sí que ha participado en lo que le ha llamado coloquio esta mañana, la novedad de su partido. Y bueno, le han dado una segunda oportunidad, ha dicho Juan Gutiérrez, a Juan Vivas para que participe en este debate que, como ya les informábamos, lleva suspenso unas horas desde que el PSOE lo ha comunicado oficialmente. Bueno, lo realmente cierto en estos momentos, las 8 y 54 minutos, es que no va a haber posibilidad o opción a ninguna segunda oportunidad porque Juan Gutiérrez no va a subir aquí a la televisión pública a las 9 y media de la noche a celebrar ningún programa. Ese debate es un programa en el que muchos profesionales de la televisión pública han estado trabajando durante muchos días. La Radio Televisión Pública de Ceuta es la que organiza ese programa y la que se ha visto obligada a cancelarlo a partir de la confirmación por escrito que ha recibido su gerente de puño y letra del coordinador del PSOE para confirmar, como decimos, que el candidato del PSOE no iba a acudir al debate. Por lo tanto, la televisión pública ha sido la que se ha visto obligada y que es la que decide, naturalmente, ningún otro organismo si el debate se celebraba o no. Y es lo único cierto en esos momentos que ese debate ya ha quedado suspendido.